estos de febrero se cumplen 165 años de la firma del tratado de guadalupe hidalgo este tratado le dio fin a la guerra entre méxico y estados unidos misma que se extendió de 1846 a 1848 donde méxico perdió gran parte de su territorio incluyendo la alta california y nuevo méxico entonces bueno podemos tener como antecedentes la revuelta es en el álamo con que inclusive hay una película en hollywood este la figura de big rocker santana marcha con el ejército mexicano este a la batalla del álamo pero ya después las demás batallas se fueron perdiendo y que fue lo que ocasionó que antonio lópez de santana presidente de méxico este vendiera parte del territorio mexicano lo que es california nuevo méxico y texas a este a petición de los de norteamérica el tratado de guadalupe ponía fin al conflicto armado declaraba entonces la paz entre méxico y estados unidos se restablecía un orden constitucional y terminaba la ocupación de territorios mexicanos por las tropas norteamericanos además de restablecer un nuevo límite entre ambos países muchos opinan que ceder el 55 por ciento del territorio mexicano no fue la mejor decisión del entonces presidente mexicano antonio lópez de santana el mito dice hola este que pues santana tuvo que ceder para para salvar su propia vida no este de manos de los norteamericanos era ceder o vender esa parte del territorio mexicano a cambio de la vida propia no pues por ahí es donde salen los grandes mitos y este de la historia mexicana y que y sitúan antonio lópez de santana como unos grandes también villanos de méxico para trazar el nuevo límite entre méxico y eeuu se estableció una comisión con integrantes de ambos países y se construyeron poco más de 250 monolitos fronterizos mismos que se instalaron en toda la franja fronteriza del 48 se establece la línea fronteriza y se hacen una serie de monumentos mojoneras limítrofes se forman dos comisiones una comisión del lado este americano y otra comisión del lado mexicano donde juntos van haciendo las mediciones para saber cómo iba a quedar la frontera entonces se van colocando cada cierta cantidad de de kilómetros un monumento los cuales están numerados inicialmente después de la guerra del 48 el monumento número uno comenzaba aquí en tijuana aquí si empezaron las mediciones ya para la década del siglo 19 en los años 90 del siglo 19 se hace una segunda revisión de los monumentos pero se empieza al revés de matamoros y tijuana entonces a tijuana a raíz de eso se le corresponde ahorita el 257 que es el último monumento para una california es alejandro ceviche